Hace aproximadamente unos 10 mil años, a alguien se le ocurrió mezclar la tierra con el agua, el viento y el fuego. Y de ahí fue donde surgió el primer ladrillo, en la zona de Mesopotamia. Nos encontramos en la comunidad de San Bartolomé Tlatelulco, un lugar donde se elabora el ladrillo de una forma tradicional. Esta elaboración comienza con la selección de la materia prima, que es el sílice, o arena de grano fino, y la alumina, que es la tierra arcillosa, que son extraídas de algunas canteras y compradas por los fabricantes de ladrillo para ser mezcladas con agua y formar una masa llamada barro. Las tierras arcillosas son ricas en minerales procedentes de la descomposición de las rocas, que al ser mezcladas con agua y sílice, adquieren plasticidad, y al ser calentadas a altas temperaturas, adquieren dureza. Aquí está el lodo, está haciendo la mezcla homogénea, es una mezcla de barro, de barro colorado con arcilla, se está elaborando ahí el lodo para poder realizar los tabiques. Aquí tenemos el molde, estas son las bolitas que insertamos en el molde, y ya las tenemos elaboradas. Es lo que me decían también, que algo tradicional es hacerlo con los pies, ¿no? Con los pies, sí, la tradición es batirlo con los pies, mi estimado. Hay máquinas para hacerlo, pero queda mejor con los pies, se calza un poco menos. ¿Y cuándo meterían esta masa al horno? De hecho, la tenemos que esperar prácticamente de seis a ocho días para que esté seco. Seco, seco el tabique, como está ahí, aquí. Y el horno está allá, ya está. ¿El horno? Ese es el horno donde lo cocemos. Pues con lumbre, mi estimado. Ya lo cocemos con chapopote, o con aceite, de aceite usado de los automóviles. Es como, como sal de naranjadito. Según la historia, fue en la zona de Mesopotamia y Palestina, donde fue utilizado por primera vez el ladrillo en la construcción, hace aproximadamente unos 10.000 años. El primer ladrillo que pudo haber existido fue el de adobe, que está hecho con lodo y paja, y es secado al aire libre sin la necesidad de ser cocido. La historia cuenta que los sumerios y babilonios también comenzaron a utilizar los tabiques cocidos en hornos a altas temperaturas desde hace aproximadamente 10.000 años. Y estos primeros ladrillos cocidos eran utilizados para recubrir una primera capa de ladrillos de adobe. En este mismo sentido, cabe resaltar que el tabique cocido es mucho más resistente al agua y a la erosión de la tierra, así como también a algunos ácidos. Aunque quizás su más grande éxito se debe a su versatilidad y atractivo. Para su cocción, el ladrillo necesita hornos que aguanten temperaturas superiores a los 1.000 grados Celsius, ya que si el ladrillo no es cocido a la temperatura correcta, se puede arruinar. En otras palabras, un ladrillo es como un pastel, ya que si no se usan los ingredientes correctos y necesarios, o se hornea a una temperatura adecuada, simplemente el ladrillo no quedará como uno desea. Para su cocimiento, el ladrillo es encapsulado, como en un mecanismo tipo invernadero, para garantizar una humedad y temperatura adecuada. Pues bueno amigos, aquí nos encontramos en un horno, donde queman el tabique. Si no pueden ver, está saliendo un poquito de humo, ya que está demasiado caliente, aquí se alcanza a sentir el calor. El tiempo de cocimiento del ladrillo varía según el combustible y los ingredientes utilizados, ya que hay ladrillos que pueden necesitar de 6 a 8 horas de calor, y otros hasta el doble, además de algunas horas extras, en lo que se deja enfriar el horno con el producto final adentro. Históricamente, la madera ha sido el combustible más utilizado para cocer el ladrillo, aunque, como ya pudimos darnos cuenta, aquí en San Bartolo se ocupa el chapopote y el aceite usado de los automóviles, y en otros lugares incluso se utilizan llantas, carbón y algunos productos derivados del petróleo, como el plástico. En un principio, los tabiques de adobe eran moldeados con las manos del artesano y eran recubiertos con una capa de lodo para hacer casas o construcciones. Y la historia señala que los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en perfeccionar moldes, con los cuales pudieron hacer cientos de tabiques, aunque utilizaron más la piedra. En este mismo sentido histórico, una de las civilizaciones antiguas que más utilizó el tabique fue la romana, ya que hicieron un mortero o cemento que endurecía y unía los ladrillos bajo el agua, y con el cual edificaron bahías, acueductos y los famosos baños romanos, entre otras construcciones. Uno de los datos históricos importantes del ladrillo es que el 2 de septiembre de 1666 ocurrió el gran incendio de Londres, en una ciudad que en aquel entonces estaba prácticamente construida con madera. Los datos señalan que este incendio inició en una panadería y tras cuatro días destruyó por completo la antigua ciudad de Londres, dentro de la antigua muralla romana. Y fue así que un año después, en 1667, se dio a conocer el acta de reconstrucción de la ciudad de Londres, que decía que ningún hombre debía construir una casa o edificio que no fuera de piedra o de ladrillo. Del mismo modo, en el siglo XIX varios incendios afectaron la ciudad de Nueva York, destruyendo miles de viviendas y edificios hechos de madera, por lo que se decidió reconstruir la ciudad con edificaciones y viviendas hechas de piedra y tabique. Ahora nos encontramos en Santa María Nativitas, donde se fabrica un tabique creado más recientemente, que no necesita ser horneado, llamado block, que está hecho con arena, cemento y grava, mezclados con agua. Le echa el cemento al tepojal, se deja batir bien y luego se echa el agua para que posiblemente suba a la máquina, y ya la máquina lo compacte. �á, las палites. La piseta estamos enamoradando donde fuimos y fíjate, hasta divirtiéndonos estamos despertando y trabajando, pero que esto es bueno porque quieres que sí quiero. La grabación es eh niño, si no earnings a grabación, Se deja secar y se empiezan las tablas un rato, un día o dos días y ya va secando poco a poco. Al siguiente día de mañana se empieza a destablar, que le decimos que no vamos a destablar. Ya se entumieran las pilas como está ya de su lado. Y también aquí lo cocen. Aquí nada más así, se seca sol nada más. Esto nada más trabaja así. Ya se pega como ese, se queda pegado ya como ese. Según la historia, el primer bloc fue construido en el siglo 19, en el año 1833. Y hoy en día se ha convertido en un material muy usado, sobre todo porque es más económico y más grande que el tabique horneado. Y bueno amigos, ya para ir cerrando este video, les comento que esta zona de San Bartolomé, Tlulco y Santa María Nativitas, se encuentra ubicada muy cerca del pueblo mágico de Metepec, en el estado de México. Y en esta zona también podrás encontrar terracota, que se podría decir que son tabiques moldeados en diferentes formas, incluso en esculturas, que son ideales para construcciones más estilizadas y artísticas. Aunque cabe añadir que este producto proviene de otros lados, como del estado de Michoacán, ya que en esta zona se especializan en la fabricación del tabique normal. Ya por último, solo les comento que en otros videos abarcare el tema de la terracota y los tabiques modernos, hechos con materiales ecológicos. Ayúdame compartiendo y suscribiéndote a mi canal. Muchísimas gracias. ¡Gracias!